Estimados estudiantes, aquí presentamos otro tema también bastante interesante y apasionante, la ética en el paciente terminal y paciente con SIDA. Es otro tema menos controversial que el anterior, pero que despierta interés, ya que uno se pregunta, así como tenemos el derecho de vivir con dignidad, ¿por qué no tenemos también el derecho de morir con dignidad? En ese trance final vamos a vivir nuestra propia muerte y queremos que esta ocurra rodeada de dos mínimas aspiraciones, sin dolor y con dignidad. Vamos a ver el contenido de estos temas. El paciente o enfermo terminal es un término médico que indica que una enfermedad no puede ser curada o tratada de manera adecuada y se espera como resultado la muerte del paciente dentro de un periodo corto de tiempo. En esta sesión de aprendizaje veremos asistencia al paciente terminal, el médico y su posición frente a la muerte y cuidados paliativos que tiene todavía el médico para con el paciente en estado terminal. Hablando de estos temas, en realidad, ¿hasta dónde o hasta cuándo se debe prolongar una vida? Es aquí donde se encuentra el meollo del conflicto, dado que la prolongación de la vida en circunstancias tales no está científica ni humanamente justificada. Es que riñe con los derechos del paciente y con principios de ética profesional. Dejar morir en paz es un deber elemental, una obligación ética del médico. Sneor, neurólogo norteamericano, señalaba Nuestra sociedad moderna ha hecho de la muerte una tragedia porque no sabemos comportarnos con ella. La evitamos. Retiramos a los moribundos del mundo de los vivos lo que es una de las cosas más crueles que podemos hacer. Los encerramos en los hospitales y los acorazamos de aparatos. Los aplastamos bajo nuestra tecnología inhumana y peor aún, los olvidamos. En los últimos 50 años han surgido recursos heroicos que han hecho factible que los médicos puedan prolongar la vida de sus pacientes. Críticamente enfermos. Hidratación, equilibrio electrolítico, hiperalimentación, diálisis, antibióticos, cirugía cardíaca, resucitación cardiopulmonar, trasplantes, etc. Desafortunadamente, no siempre la calidad de vida que se ofrece haciendo uso de aquellos está de acuerdo con la dignidad de la persona. Hay algo más. Las unidades de cuidados intensivos no fueron creadas ni diseñadas pensando en la parte afectiva, sentimental del paciente. Son totalmente deshumanizadas. Espacios reducidos en los cuales hay inevitablemente promiscuidad, con la pérdida de la privacidad de los pacientes. Encima hay restricción o supresión de visitas y el enfermo aislado del medio familiar y de sus caros afectos, negándoles uno de los apoyos emocionales más importantes. Muerte medicalizada 70% de las muertes en los hospitales se considera de esta manera, una muerte medicalizada. ¿En contraste con qué? La muerte no suele ocurrir ahora como ocurría antes, en la tranquilidad del hogar. Lo común es que nos toca expirar en un centro asistencial, rodeado de una junta de médicos y de todo el aparataje que la tecnología moderna ha puesto al servicio de la medicina. Por supuesto que morir, sencillo o complicadamente, depende de manera particular, de nuestra posición social y de la importancia que los demás nos hayan asignado. Antes la gente moría, según su voluntad, en su propia cama, sin muchos padecimientos, con la reconfortante presencia de los allegados íntimos y con el médico de la familia, el de cabecera, siempre listo a aliviar la agonía, consciente que su papel vencido va el organismo, no era otro que el de obrar con verdadero sentido humanitario. En cambio, hoy, la sala de cuidados intensivos y de cuidados especiales son escenarios de lo que alguien llamó acertadamente el encarnizamiento terapéutico, el cual, como se ha mencionado anteriormente, es sinónimo de distanasia, vale decir, de la utilización de procedimientos encaminados a diferir una muerte bien hechora. Alguna vez se nos ha dicho esto, ¿no?, que el médico tiene un afán de querer ser igual que Dios. La naturaleza humana es muy compleja. Igual el médico, que gracias al empoderamiento que le da el recorrido en los libros, pretende la mayoría de veces encontrar la solución a todo, un poco jugando a ser Dios. Y no es así. La mayor parte de las enfermedades graves no pueden ser evitadas y no tienen cura. Ello también ha repercutido en los médicos quienes han sufrido un deterioro muy importante de su imagen social, cuando las cosas no salen como la gente espera. La sociedad está percibiendo una imagen deteriorada del médico, que no es la de principios del 900, es ese semidios, ni puede ser tampoco una visualización del médico como una persona que ya no tiene valor. Lo que sí es cierto es que el médico representa el saber especializado con respecto a la muerte, no, pero en su actitud debe manifestarse con la máxima expresión, con la beneficencia del caso. Finalmente, tenemos que aceptar que el paciente está próximo a la muerte no implica que lo debemos abandonar. Por el contrario, amerita una asistencia clínica basada no en una terapia curativa, ya que puede llevar a un ensañamiento terapéutico, sino en un apoyo psicológico, espiritual e incluso religioso. Es entender que el dolor en su aspecto subjetivo, el sufrimiento, forma parte de la vida humana.